Un motociclista identificado como Darwin José Centeno perdió la vida la noche de este martes luego de llevar la peor parte a un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos. El mortal accidente se presentó en la Ruta 4 en las inmediaciones del puente sobre el río San José en Horquetas de Sarapiquí. En el choque, además de la motocicleta conducida por Centeno, también se vieron involucrados un vehículo de carga liviana y un trailer. Preliminarmente, trascendió que Centeno redujo la velocidad para ingresar a un mini-súper que se encontraba a la orilla de la vía y en ese momento fue embestido por el vehículo de carga liviana que tras impactarlo provocó que éste quedara en el camino del trailer que pasó por encima de sus piernas. Centeno fue trasladado a la clínica de Río Frío en condición crítica, pero al llegar al centro médico fue declarado fallecido. El OIJ realizó el levantamiento de pesquisas en el lugar del accidente, por lo cual la Ruta 4 estuvo cerrada por un espacio considerable de tiempo y posteriormente la Policía Judicial realizó el levantamiento del cuerpo en la clínica de Río Frío.